Sí, sin duda, venimos de una seguidilla importante de partidos, donde el cansancio en el equipo es inevitable por la cantidad de partidos de alto nivel que venimos jugando. Pero bueno, este equipo tiene ese algo más. Creo que todos pudimos dar un poco más, por más que estemos cansados, y pudimos conseguir un resultado que nos sirve de mucho para el partido de vuelta. Billy está respondiendo, ¿no? El equipo, pese a la seguidilla de partidos, tú lo decías muy bien. Bueno, tienen grandes jugadores también para eso. Sí, sí, tal cual. Eso es lo único que nosotros también buscamos, que se nos reconozca el esfuerzo que hacemos, el esfuerzo del equipo que está haciendo. Tenemos muchos viajes, muchos partidos, pero feliz de estar compitiendo también. Esto es lo que más nos gusta, esta clase de partidos. Estábamos deseando ya entrar a los cuartos de final, y creo que este primer paso y este partido acá en Oruro va a ser muy importante para, ojalá, poder clasificar a semifinales. Sacaron un gran resultado jugando a gran altura también, Billy. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Creo que era todo lo que queríamos. Vinimos con ese objetivo, y bueno, ahora vamos a intentar tener una vuelta a la paz, y poder descansar, poder recuperar, y ya preparar el partido de vuelta. El apoyo de la hinchada es importante también acá en Oruro. Sí, sí, hermoso estuvo, creo que todo el estadio, tanto nuestra hinchada como la de San José. Hicieron una fiesta linda, y bueno, nosotros tratamos de retribuirle eso como es fútbol. Gracias. 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 Gracias.